Presentando en este caso el Conducido Curso 2019 de la Ciudad de Paraná, un concurso de seguridad vial que hoy da inicio a una etapa de capacitación y que culmina el 23 de mayo con un evento en el Club Echagua, en el cual están invitados a participar todos los quinto año de escuelas secundarias, el sexto año de escuelas técnicas, es decir, la promoción 2020. Un concurso en el cual, como decía, tiene una etapa de capacitación que comienza hoy, que es una intensidad obligatoria para poder participar. Y el 23 de mayo ya lo encontramos con cuatro juegos de estresa física, baile de parejas, karaoke y preguntas y respuestas, que es el juego más importante y el que mayor puntaje reparte. Y es un concurso en el cual nosotros hemos logrado conjugar que los chicos aprendan, se capaciten, se organicen, trabajen en equipo, la pasen bien y lo más importante es que aprendan, porque ese fue el sentido del concurso cuando se crea, lograr trabajar la temática en este formato, porque hoy las estadísticas nos decían que la primera causa de muerte de los jóvenes eran los accidentes de tránsito. Y queríamos trabajarla y creo que encontramos la temática correcta para trabajarlo con los chicos de los últimos años en secundario. Teniendo en cuenta que no es el primer año que se realiza este concurso, este programa, ¿qué balance hacen de años anteriores? Bueno, el balance es exitoso desde el punto de vista que nosotros lo evaluamos en función de las respuestas positivas que hacen los chicos respecto a las preguntas. Porque en el fondo el concurso se basa en eso, es decir, en crear conciencia a los jóvenes respecto de la Ley Nacional de Seguridad Vial, no sólo para su posibilidad de adquirir el carnet de conductor, sino también como acompañantes y pasajeros en el caso de los vehículos de transporte. Y eso es lo positivo, fuera de la participación, que ha sido exitosa y que hay una demanda de toda la provincia para que el concurso se realice, del éxito de la participación en los días del evento. Fuera de todo eso, creo que lo más importante es que arriba del 80% de las preguntas son respuestas positivas por parte de los jóvenes. Gracias.